Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarlos aquí en notizaldía.com.mx. En estas tardes, noches, hoy me hace el favor de acompañarme una vez más el licenciado Ramón Esparza. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Héctor. Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por echarnos una mano en esto. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hablar el día de hoy de los acontecimientos que hemos visto en los días más recientes, don Héctor. Así es. Pues que sí han sido algunos acontecimientos. Por cierto, por ejemplo, se andan muy duros ahora con los desvíos que hubo de varios gobiernos al PRI en las elecciones anteriores. Y realmente eso... Se refiere a gobiernos estatales. Gobiernos estatales y el federal, porque eso de la estafa maestra incluye no nada más a las dependencias federales y a gobiernos, sino también depende de muchas gentes. Es un tema que todavía tiene para rato, don Héctor. Esta situación del revolucionario institucional, bueno, pues estamos viendo que su caída vertiginosa no ha parado. Y entonces los gobiernos en el poder, como en el caso de Javier Corral, que fue uno de los que inició sacando a la luz, los malos manejos, bueno, todavía está, recordemos que todavía está en prisión, Gerardo Villegas Madriles. Así es. Sí, que fue uno de los... Yáñez también está todavía. ¿Perdón? Yáñez también está todavía. Yáñez, García Tarín. García Tarín, exacto. Yo creo que son los tres principales ejecutores de los desvíos en el caso del tema de los dineros hacia el PRI. Sí. Y bueno, pues la coneja, la coneja que se dio la noticia por algunos medios de que había salido libre, pues, entre comillas está libre. O sea, realmente está llevando el proceso en su domicilio porque trae brazalete. Y eso, pues, no le da la libertad. O sea, no puede moverse más allá de donde le dictan el rango de influencia del brazalete. Y la coneja se dice que muy probablemente regrese aquí a Chihuahua porque un juez está dictaminando que precisamente en la investigación de estos desvíos de los gobiernos, de los diferentes gobiernos que en su momento fueron PRIistas, hacia el Comité Directivo Nacional del PRI, pues tiene para rato. Bueno, entonces van a salir más nombres. Sí, van a salir muchos nombres. Y muy posiblemente, ahora sí que el plato fuerte, la cereza del pastel, puede llegar a ser el propio Beltrones o Gamboa. Sí, cualquiera. Cualquiera de los dos. Puede ser que sea Beltrones porque es el más cercano a los que están metiendo. La coneja es cercanísimo precisamente a Beltrones. A Beltrones. Y, pero bueno, de los del grupo de Atlacomulco, que se decían que el dueto dinámico Beltrones y Gamboa. Así es. Sí, entonces, bueno, aquí hay un, hay mucho, don Héctor, en ese tema de, pero, pero, no sé, el SAT, ¿qué es, qué es lo que está trabajando? Pues que, era omiso de todo lo que estaba, de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque autoridades de siete estados desviaron 650 millones de pesos. Eso es lo que se ha detectado. Pero, a final de cuentas, había direcciones que fueron y lo buscaron. Y eran casitas de allá de un barrio, de un barrio de allá de que nada tenía que ver con, con las, con las empresas que estaban reportando. Físico más. Entonces, dice que las empresas cooperaban con la protección del SAT en esa fecha encabezada por Aristóteles Núñez, colaborador de Luis Videgaray, que también está muy metido, onda, haciéndole, poniéndole caravanas y las, y las alfombras a, a, a Andrés Manuel, para ver si, si es cierto esto de, de que, de la amnistía y el perdón, dice, pues yo no soy, yo no soy rencoroso, pues si no se trata de rencor, de rencores, se trata de hacer justicia, ¿no? Que regresen las millonadas de, de pesos que, que se llevaron, ¿verdad? Fíjate, de los, de los 650 millones, 250 millones corresponden a Chihuahua y 400 más a otros estados. ¡Qué bárbaro! Difícilmente va, va, va a regresar ese dinero, ese dinero, yo, yo creo que la, la cuestión persecutoria está sobre las personas, si no sobre el dinero, que, que debería ser al revés, ¿eh? Ajá. Debería ser al revés, la autoridad en este momento, si ya, eh, el, el sistema tributario está, está reconociendo que fue omiso en esto, lo que tiene que hacer el sistema tributario es congelar las cuentas de los presuntos responsables, ¿sí? Pero no, ¿qué están haciendo en, 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 en la impartición de justicia? Que lamentablemente en todo México tenemos un problema en la impartición de justicia, es que se van sobre el sujeto, se van sobre la persona, y la persona ya se amparó, la persona ya salió del país, como en el caso, en el caso de, de César Duarte, entiéndanlo, difícilmente César Duarte va a ser detenido, porque hasta la fecha no se ha girado orden de aprehensión, entonces, el, el sistema de justicia es decir, yo te congelo las cuentas, vamos a abrir un, un, un expediente de indagatorio, y bueno, si tú, si tú te dices inocente, demuéstranos y descongelamos las cuentas, pero no, mientras tanto, ahí tenemos, ahí tenemos a, a la esposa de, de Javier Duarte, allá en Inglaterra, en, en Inglaterra, en París dándose la gran vida, ¿sí? Sí, sí, este, porque, simple y sencillamente, les dejaron la libertad de las cuentas, o sea, muchos trabajaron, como en el caso de César Duarte, algunas de las, de la, de las, de las, riquezas, propiedades y cuentas, las puso a nombre de su esposa, o a nombre de su propio hijo, así, y de sus gemelas, entonces, bueno, pues, eh, ah, están persiguiendo a un individuo llamado César Duarte, jaques, pero no están persiguiendo a quien tiene las cuentas. Así es, bueno, y ya, que habían, este, algunas propiedades que las habían incautado, pero todavía no, no se ha podido hacer nada. Bueno, también algunos congresos se vieron, se vieron involucrados en esto, ¿verdad? Congreso de, de Morelos y las delegaciones de Milpalta y algunas otras fueron, eh, fueron, se involucradas en esto. Pero, ¿qué, qué es lo que pasa? Es un dineral el que reciben los partidos políticos. Sí. Para hacer las campañas. Es un dineral. Sí. Entonces, todavía, después de ese dineral, que no sabemos cómo lo gastan, porque al final de cuentas no necesitan, pues, no necesitan comprobarlo, todavía se llevan más dinero. Pues, ¿qué hacen con todo, con todo este dinero para las campañas? Bueno, la, la, una de las prácticas que se ha realizado en el, en el caso específico del Partido Revolucionario Institucional es el estar, y así es el nombre, eh, el estar comprando a su militancia. Así es. El, ellos, de, cuando fueron el, el partido en el poder, en años pasados, tuvieron mucha bonanza. Sí. Entonces, no había quien les auditara el dinero, no, no había quien los fiscalizara, les llegaban carretadas y carretadas, y con eso podían darle a su militancia, a sus seguidores, lo que el seguidor les pidiera. Sí. Llámese desde una lámina y un costal de cementos o dinero en efectivo. Entonces, empezaron a transformar el sistema de las campañas en aportarle a los presidentes seccionales cierta cantidad para operar. Pero era, pero mínimo, es mínimo, porque realmente, si les llegaban a los seccionales, estos dineros, de cualquier manera, no se veían reflejados. Por eso fue el coraje, uno de los mejores sistemas que tenía, que había, era precisamente el Partido Revolucionario Institucional, con sus seccionales, cuando operaban realmente con el partido. Actualmente, ¿cuáles seccionales están contentos? No, ninguno. Menos con el presidente del partido que tienen ahorita. Y bien lo dijo, bien lo dijo que en el caso de los seccionales no les llegaba el apoyo que, bueno, el seccional, pudiéramos decir, mereciera, ¿no? De alguna forma, porque quien administraba ese dinero, pues repartía, como en la película de Cantinflas, unos partidos para mí, o sea, y se llevaba más a la bolsa. Entonces, se empieza a generar este tipo de desvíos. Y, sobre texto de estar pagando, hicieron muchas prácticas, por ejemplo, la dotación de tarjetas telefónicas, la dotación de tarjetas para el súper, vales de gasolina. Entonces, se manejaron una diversidad de estrategias, porque ellos mismos sabían que la fuga de dinero era tremenda. Sí, definitivamente. Y fue un costal vacío, un costal sin fondo, o un barril sin fondo, de estar echando dinero y dinero. Y, bueno, llegó un momento en que esto revienta. No sé si fue por Javier Corral, pero ya muchos lo decían desde antes de las elecciones, donde pierde Serrano. Ya la gente decía que en el PRI había una corruptela que hasta la fecha se sigue resistiendo. En mantener secuestrado al revolucionario, o lo que queda del revolucionario institucional. O lo que queda del revolucionario institucional, porque desgraciadamente, o no sé, pero ya ese partido es muy difícil, muy difícil que vuelva a resurgir también. Que eso lo mencionamos también en aquellas elecciones cuando ganó Fox. Enterramos definitivamente al PRI y regresó por sus fueros por la pésima, la pésima 12 años de administración panista. Sí. La docena trágica, como le decían. Bueno, pues por otro lado, perdón, todo esto se está viendo también complicado, porque Andrés Manuel anda en los medios de comunicación ahora, y dice que él no es rencoroso, que va a perdonar, que no va a ir tras de ellos, a menos de que la gente se los pida, o los mismos. Pero con sus famosas, con sus famosas, este, con sus famosas, bueno, lo que hizo con el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, bueno, las consultas, se me fue ahorita, las famosas consultas, que van a seguir para lo que él quiere, ¿verdad? Porque a final de cuentas está mencionando que el Tren Maya sí va, aun cuando se estén quejando los habitantes de por aquellas regiones, por el daño que va a ocasionar, según dice, nosotros no conocemos a fondo el asunto, por el daño que va a ocasionar, precisamente, a toda esa parte. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Va a ir lo que él quiere, y así vayan y vengan consultas. Ahora, esto, de que no tiene rencor, que no va a perseguir a nadie, habla muy mal, ¿verdad? Porque a final de cuentas, o hubo un arreglo anterior, o se están arreglando de alguna forma, porque no es posible que esto lo estén manifestando, ¿verdad? Porque dice Andrés Manuel que no, que borró ni cuenta, ¿no? Y algunos de sus allegados dicen que eso no va a ser, que no puede ser, pero pues... En ese tema, lo único que puedo hacer es opinar desde mi propia óptica. Así es. Y le voy a poner este planteamiento. Nosotros en Chihuahua estamos muy orgullosos de nuestro ferrocarril. Ah, sí, claro. Que hizo uno de los mejores presidentes que ha habido en México, don Adolfo López Mateos. Y hablamos de que tiene tantos túneles, tantos puentes, recorre tantos kilómetros atravesando la Sierra Tarahumara. Así es. Para realizar ese tramo de Chihuahua al Pacífico, que originalmente se llamaba Chihuahua al Pacífico, ahora se llama Chepe nada más. Sí. Bueno, pues se tuvo que haber talado y abierto serranía. Sí, no, y fue un trabajo, pero realmente es duro. Así es, así es. Por los mismos túneles que se hablan. Y acá aparentemente es selva la que se están llevando. No conozco, no he tenido la oportunidad de conocer todo nuestro país, pero me lo puedo suponer, me lo puedo imaginar por lo que se ve en las redes sociales y en los videos. Pero difícilmente un tren que, si lo ponemos como en su momento en el pensamiento de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz tuvo que pasar por encima de mucha gente para poder traer el beneficio económico, turístico y cultural que generó precisamente el que Porfirio Díaz impulsara las vías férreas. Entonces, ese es mi punto de vista. No lo estoy haciendo en el afán de defender, porque ya llegó quien lo defienda. Ahí está sentado detrás de cámaras. ¿A poco ya llegó el señor Medina? Ya llegó don Víctor Medina. Y ya se remagó la camisa, porque lo está viendo cómo estaba criticando a Andrés Manuel. No, si es una chulada. ¿Qué es don Víctor? Andrés Manuel. Entonces, le digo, yo tratando de ver y ser congruente con mi actuar, de decir, bueno, ok, perfecto, es una zona donde no podemos estancarnos y para impulsar el desarrollo económico de las poblaciones aledañas, pues se necesita eso. Entonces, habrá que hacer un estudio, no en el caso de la consulta, un estudio donde se involucren los especialistas en la temática, ecologistas, geólogos, no sé, en fin. En ese tema me declaro inexperto. Entonces, pero sí pienso en esa parte. Ahora, lo que bien dice usted en el que Andrés Manuel aparentemente se está desdiciendo en no perseguir, también veo una cuestión en donde no se trata de estar generando escarnio social, de estar generando violencia. Lo que necesitamos en este momento, en nuestro país, es precisamente el buscar los mecanismos en donde la población deje de lado ese pensamiento violento del hinchamiento social. Entonces, otras personas se han encargado. Como por ejemplo, bueno, aquí está Javier Corral. Javier Corral le puso el ojo a César Duarte, César Duarte se le fuga. Al vulgar ladrón. Al vulgar ladrón. Agarra a su séquito, a quien pudo, hasta el pobre chavalo que le cargaba los refrescos, lo tiene en el bote. Y luego dice, voy a ir por La Coneja, voy a ir por Beltrones, ahora dice, voy a ir por Peña Nieto. Ya tenemos un actor, un actor llamado Javier Corral, que a nivel nacional... Y veis por Peña Nieto también. Está dando que decir. ¿Quién es un aliado, eh, Víctor? Entonces, Andrés Manuel, si cae en ese rol, en ese juego, de mimetizarse en el pensamiento como Javier Corral, pues yo siento que ciudadanamente puede restarle más la credibilidad a que el tener que decir, ¿cuál fue su frase? Perdón, sí, olvido, no. Olvido, no. Hay que interpretar en entre líneas una frase de ese índole, de esa envergadura, perdón, sí, olvido, no, quiere decir que en cualquier momento, en cualquier momento, el perdón puede quedar de lado. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a darle el tiempo al tiempo. En lo personal, yo sí he estado muy pendiente de las notas de los diferentes medios de comunicación. Algunas se contrapuntean, algunas están de manera constante. Me gusta cuando da sus ruedas de prensa desde el tercer peldaño de la escalinata de su casa. Me gusta esa parte. También a don Víctor, mire, ya está echando la lagrimita nada más de acordarse. Entonces, yo lo veo de esa parte, don Héctor. Bueno. Sin sonar a Chairo, ¿eh? No, 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 de ninguna manera. No, no, pero hay Chairo buenos, hay Chairo buenos también. Ah, me está diciendo que yo no soy bueno. Estoy tratando de ser objetivo. Ah, bueno, pero sinceramente, dejar que se olvide todo esto de tantos millones de... No, 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 no se puede olvidar. O sea, pues tiene que... Si los dejan de perseguir, si no se vuelven... Bueno, Javier Corral no sirvió ni para eso, porque hay que verlo. Ni siquiera para que instrumentaran algo con el que se pudiera meter a estas gentes a la cárcel. Se metió a dos, tres, pero ¿cuántos hay fuera? Incluyendo, incluyendo al de enseguida de él, que era el que firmaba todo. Entonces, si nosotros, perdón, si nosotros pensamos en que no haya eso, que ya se olvide eso, porque lo estamos, estamos de alguna manera diciendo que no perseguirlos. Bueno, no creo que esté bien eso. Ese recurso de que voy a meter a la cárcel a Javier, digo, a César Duarte y a todos los demás, y a la Coneja, es un recurso que se me hace que ya se agotó. Sí, definitivamente. Sí, es un recurso que ya se agotó y que no debemos de aventárselo, y digo, debemos como sociedad decirle, es que Javier Duarte no pudo, orale, Andrés Manuel, orale, tú culmina. ¡No! Este es un pleito que empezó... Pero son diferentes instancias. Son diferentes instancias. En su visita a Chihuahua, Andrés Manuel tuvo una visita de cortesía a Palacio, donde no estaba agendada, y duró casi una hora ahí, se transformó en un evento oficial, algo que no estaba agendado, y Andrés Manuel sí le dijo a Javier Corral, dijo, yo sí lo voy a traer, precisamente porque son otras instancias, y es diferente el planteamiento. Ah, claro. No lo que acarrió, ni hizo una marcha. O sea, esa es la parte donde yo analizo y digo... Ni una carrera, ni nada. Exacto, o sea, no hubo carreras de no sé quién, y que Andrés Manuel no vino ni con su gato ni con su pato, o sea, el pato lo dejó en el asunto del aeropuerto. Sí. Entonces, creo que nosotros estamos contaminados, gracias a muchos medios de comunicación que no informan apropiadamente, estamos contaminados en el pensamiento de que tenemos que ser una sociedad linchadora. No, no se trata mucho. Tenemos que ser una sociedad perdonadora. Tal vez, o sea, simplemente es una sociedad donde se aplique la ley y se juzgue en apego a los cánones establecidos. Sí, pues definitivamente que así debe ser. Así debe ser. Y bueno, pues vamos a esperar ahora con este gabinete que está proponiendo Andrés Manuel, que ya de alguna manera ya lo sacaron aparentemente o extraoficialmente, lo sacaron como el bueno. Vamos a ver, ¿no? Ahora, también Andrés Manuel, con este tipo de consultas, a nosotros los ciudadanos nos está diciendo, si en algún momento algo no te parece, pues entonces tú me lo vas a reprochar porque me la vas a voltear. Estas consultas le está dando la libertad al pueblo de decirle a Andrés Manuel, oye, pues ¿sabes qué? O sea, no haces consulta, pero nosotros, pueblo, hacemos una consulta y no nos gusta lo que estás haciendo. Y ya hubo una marcha en la Ciudad de México precisamente para decirle y hasta se burló. Dijo, son los fifís que no quieren que se terminen. La marcha no fue tan impactante, tan sustancial, considerando que en México hay veintitantos millones de ciudadanos y bueno, pues que se hayan juntado, algunos dicen que se juntaron solamente mil quinientos, otros dicen que tres mil, otros, sí. Vamos a suponer que se hayan juntado, no sé, un par de miles de personas en esa marcha, pero también México creo que ya está en una etapa de que las marchas están hasta acá, ¿no? Bueno, sí, pero por ejemplo, esta fue una marcha que fue en contra de lo que él estaba haciendo. Ok. Sin embargo, la consulta de él, ¿esa sí fue legal o cómo estuvo la situación? Que no le está haciendo caso a estas gentes que de alguna manera se están revelando. No soy especialista en los temas de la legalidad en realizar aquí. Miren, utilizando mis propias analogías, una empresa que quiere establecer una tienda, ¿sí? Pues él saca un equipo de trabajo o consulta o contrata a otra empresa que le haga un estudio de mercado. Eso es una consulta, ¿sí? Y el estudio de mercado va a arrojar si hay factibilidad o no para establecer esa tienda. Eso es correcto. Eso es correcto. Y para hacer un estudio de mercado no se requiere de utilizar la ley, la constitución o lo que se está diciendo. Pero es una cosa diferente. Estoy utilizando una analogía que me hace pensar en cuanto a este tipo de consultas. Que bueno, o sea, México se ha caracterizado por la burocracia que en lugar de permitir que fluyan las cosas, las frena. O sea, si nosotros queremos realizar algo y vamos a la autoridad, pues la autoridad es la primera en ponernos el obstáculo. En vez de darnos las facilidades, de permitir que se realice, nos pone obstáculos. Por la mentalidad que tenemos en nuestro país de estar afectando o sacando ventaja a la persona que quiere hacer las cosas de una manera como lo ha establecido la ley, entre comillas. Correcto. Bueno, habrá que preguntarle al difunto Oscar Flores, si él tuviera la necesidad de realizar esto, habría hecho una... No, no, sabemos que no, definitivamente que no. Usted llegó y hizo lo que quiso aquí en su estado, además de tirar una reliquia como fue el Hotel del Real en aquel entonces, el Hotel Palacio Hilton. Bueno, yo apenas era un pequeño mozalbete de pañal, entonces desconozco, pero por historias de mi difunto padre. ¿Cómo ves, Víctor? Está bien, ¿verdad? Oiga, ¿qué le parece si nos vamos a un breve corte para que pueda entrar don Víctor? Vamos nomás a ver esto de pide exiliado a la PGR de tener a Maduro, un exiliado de allá de Venezuela. ¿Ese sí la desconozco? Sí, es un magistrado exiliado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, pidió a la PGR de tener a Nicolás Maduro. Romel Rafael Pino, se llama este cuate, quién sabe qué tan factible sea que pueda lograrlo. No tendrá que ver esa cuestión ahora con el rumor y con la controversia que hay de que sí es invitado y que lo quieren desinvitar a la toma de protesta. No tendrá que ver esa nota. Puede ser también. Sí, me suena a que si se ha generado una discusión donde hay personas que dicen que no debe ser invitado o que debe ser desinvitado porque ya fue invitado. Ya está invitado, ya está puesto. A la toma de protesta de Andrés Manuel. Entonces, muy seguramente estarán sacando y van a sacar otras miles de cosas, la hambruna, las carencias, los malos manejos administrativos y gubernamentales que ha hecho en Venezuela. Le van a sacar todo eso, pero hay que entender que, bueno, es un mandatario. Independientemente que el señor esté actuando como esté actuando y que tenga su país en una situación de extrema necesidad y pobreza, pero es un mandatario. Sí, definitivamente. Entonces, se tienen que correr las atenciones porque es un vecino. Si nos están viendo, pues bueno, ya saben que me pueden palomear para relaciones internacionales. Bueno, digo, ¿verdad? Sí, está bueno. En mi opinión, así son las cosas. Antes de irnos al corte comercial, ¿saludamos? Sí, saludamos. Oiga, aquí le están mandando el agradecimiento por la visita, don Héctor. Ah, qué ricos tacos, ¿eh? Fabulosos. Sí, ahí vamos a hacer el comercial. Sí, claro. Ahí están atrás, atrás de... De Sambors. De Sambors. No, el comercial no era para Sambors, ¿eh? Ahí están, por lo que termina la indiana y Ortiz Mena, o lateral a Ortiz Mena e indiana. Ahí están los taquesitos, creo que se llaman. Riquísimos. Tacos de canasta, así es. Tacos sudados. Tacos de canasta y tienen diversas salsas. Sí. Pues son tempraneros, tempraneros. Hay que ir porque se les están agotando antes del mediodía, ¿eh? Antes del mediodía está acá, ¿verdad? Así es. También este... Avianey. Un saludo, Avianey. Un saludo, un saludo. Sí, claro que sí. Hace mucho que no hace comentarios ni nos visita. Así es, pero la tenemos invitada a un programa porque pasamos una remembranza de un programa que hicimos, de varios, hicimos varios programas, pero uno muy importante que tuvo muchas visitas y le dijimos que me dijo, ¿cuándo voy? Pues cuando quieras, Diana, y aquí están las puertas. Claro, por supuesto. Julio Soto, un abrazo. Un abrazo, Julio. Daniel Bernal. Lili Solís. Lili Solís. Saludos. Así es. Ya llegó, ¿eh? Ya llegó aquí, está tarde, pero ya llegó Lili. La maestra Alma Soria, exdirectora de la Open Edge, aquí en Chihuahua. Así es. Sí, Ramón Regalado, Vito Cayo. Lourdes Pacheco, la escultora. La escultora, exactamente. Que también, pues, ya lo tiene aquí abandonado. Raúl González, hermano, este, esperemos que sigas mejorando la salud. Carlos, Carlos Salmanza, este, un, creo que ya es doctor en, en ciencias de la cultura física. Ah, muy bien. Un abrazo. Y Tomás Manríquez. Mercedes Soto también nos está. Mercedes Soto, así es. Y el arquitecto, el arquitecto Bernal Ruiz. Oiga, bueno, pues, el, si, 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 si tiene a bien, yo me despido en este corte comercial para que entre don, 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 don Víctor. Sí. Como quiera, que entre con nosotros, porque tenemos que ver esto otra vez. Tres o multitud. Bueno. Adelante, Víctor. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos a un pequeño corte comercial. Vamos a un pequeño corte comercial. Que bueno que continúen con nosotros. Ya llegó don Víctor Medina. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás, don Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal de sueño? ¿Bien? No, ¿cuál sueño? Ah, bien. Sabes que me fui a que me cortaron el pelo. Sí. Y me agarró el maestro y me dijo, siéntese en ese sillón y no se va a levantar hasta que acabe. Ajá. Pues tuve que esperarme hasta que acabara. Sí, bueno, pues ni hablar. Lo bueno es que vienes peloncito. Aquí estamos, don Héctor. Oye, pues dice el penichón, César Peniche, que tiene diez órdenes de aprehensión en contra de algunos líderes criminales. Y luego, al final de cuentas, pues sí las tendrá, pero las... Como dijo esta chica, ¿cómo se llama? La artista, Lucerito. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué rollo? Digo, que la tenga, pues sí, sí las puede tener, pero ¿y? Ajá. ¿Y luego qué? Entonces, pues es lo que estamos preguntando. ¿Qué vamos a hacer? Porque siguen las matanzas de policías, lo siguen agrediendo, lo siguen buscando. Mataron a otro policía. Así es, entonces. Y dice Javier Corral que no va a permitir que la militarización se dé en el estado de Chihuahua. Entonces, que sigan matando gente. Digo que no se va a superitar a ningún mando militar. ¡Caramba! Que sigan matando gente, entonces. No quieren entrar en ningún proceso de pacificación. No tienen la capacidad. No tienen la capacidad. La capacidad no tienen las ganas, porque no se les ven ganas de parar todo este problema. Está proponiendo Andrés Manuel. No es lo mismo que hizo Felipe Calderón. No es lo mismo. Está proponiendo crear un cuerpo especial. Cuya élite venga precisamente de la milicia, pero no para quedarse, para combatir la inseguridad. Y él mismo dice, y va a desaparecer en cuanto las cosas vuelvan a la normalidad. Así es. Estaba escuchando ahorita los comentarios que estabas haciendo con nuestro amigo Ramón Esparza. Y tiene mucha razón en lo que él dice, ¿eh? Sí. Yo lo apoyo y comparto también su manera de decirlo. Ya vi que andan aliados. No, no. Es que hay que pensar con lógica, don Héctor. A ver, explícame. Hay que pensar con lógica, ¿no? De que las consultas estas que está haciendo Andrés Manuel, creo que son importantes. Mira, la primera consulta fue un ejercicio. Pero, obviamente, esa consulta y esta consulta, si bien no son legales, no son ilegales tampoco, pero son legítimas. Porque se hacen en base a preguntarle al pueblo que quiera participar. Bueno, pero al final de cuentas no tienen una resolución legal, totalmente de acuerdo. Pero la tercera consulta que se va a hacer, que ya está planteada, esa sí la va a organizar el INE. Esa sí va a ser una consulta legal. Y la pregunta es precisamente, ¿quieres que sigamos combatiendo a los expresidentes? Sí, es lo que estábamos comentando ahorita. Y yo coincido con Ramón Esparza en el sentido de que si vamos a caer otra vez en lo que ya hizo Javier Corral, que lleva dos años tratando de meter a César Duarte a la cárcel, no hay obra pública, no hay nada de gobierno que pueda ser de beneficio, inseguridad de pocas. Ah, pero eso sí, muchas promesas y un puñado de gentes en la cárcel. Digo, ¿de qué nos sirve? No ha servido porque el dinero no se ha recuperado. No se ha recuperado la nada. Absolutamente nada. No se ha metido a la cárcel a quien verdaderamente secuestró los bienes del pueblo chihuahuense, a César Duarte y a su cómplice, su brazo derecho. Sí, es lo que comentábamos hace rato. Que anda libre. Que anda libre, ¿verdad? Así, el famoso tesorero. El famoso tesorero. El único que está poniendo el dedo en la llaga es... ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué es lo que quieren? Que Andrés Manuel se meta también en esa dinámica, a perseguir a Salinas, a perseguir a Fox, a Calderón, a Cedillo, a Peña Nieto. Pues ahí la vamos a sacar. Dijo que si se lo pedían el pueblo, que sí lo iba a hacer. Sí, pero yo creo que es confiando en las instituciones. O sea, no dedicándole el 100% del tiempo a eso, sino simplemente, ok, hay una demanda, hay un recurso interpuesto en contra de un expresidente, que le va a valer la corte, las instancias jurídicas correspondientes. Pues ojalá. Pero que no se meta él a tratar de buscar a César Duarte, a los expresidentes para meterlos a la cárcel. A Peña Nieto. A Peña Nieto en este caso. Y descuide todo el gobierno, toda la creación, todo lo demás que tiene que hacer. Y sigamos en este ambiente de inseguridad que se está viviendo en el país. Entonces, él tampoco tendría la capacidad para organizar a las instancias. Porque si le va a dedicar todo el tiempo, entonces está pasando lo mismo que está pasando acá. Pues sí. Bueno, pues ya salió otra vez, ya abrencó a la palestra de quien hemos hablado mucho, Genaro García Luna. Genaro García Luna. Que se anda defendiendo en todos los medios de comunicación, diciendo que no es culpable. Sin embargo, dice, me han señalado varios y no se ha visto acciones de él para lo demás. Y recordemos, lo recordamos hace rato, que la inseguridad, la inseguridad más fuerte que ha tenido México, proviene precisamente del sexenio de Felipe Calderón. La inseguridad empezó con Vicente Fox y ahí estuvo trabajando García Luna con Vicente Fox. Empezó como policía no sé qué y después con Felipe Calderón. Pero han surgido muchas cuestiones en ese sentido. ¿A quién le crees? ¿A Mayo Zambada? No, no. No, definitivamente. Nosotros venimos diciendo... O al Chapo Guzmán. No, espérame tantito. Nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que la inseguridad, cuando la manejo, cuando las manos de todo estaba en García Luna, porque es el que manejaba todo, a excepción del ejército. Él era el que manejaba policías de todo tipo. Sí, sí. Y eso lo venimos manejando. Yo no meto las manos al fuego por él. No, claro. Ni por ninguna. Pero no es porque haya sido, porque ahora lo estén nombrando estos. Pues ya lo había nombrado también la Barbie. También lo había nombrado, pues dos, tres de estos. Sí, pero no hay un juicio, no hay algo real. Exactamente. Es más, un juez en Estados Unidos ya determinó que ese tipo de cuestiones no las iba a permitir. Porque estaban tratando de... Bueno, en el caso de que estos delincuentes lo señalen, bueno, eso sí es aparte, que no lo permitan, que hagan lo que quieran. Pero sí se debe investigar a fondo la actuación de este tipo. No, y no nada más esa, sino todas. Pues mira, Felipe Calderón fue el responsable de iniciar toda esta masacre que se da. Definitivamente. Y fue precisamente por lo mismo, porque acá se dice que Genaro García Luna estaba defendiendo a unos de un bando y por eso andaban haciéndose la matazona entre los otros bandos. Eso es lo que se vio en aquellos entonces, porque jamás... Eso de que la guerra, la delincuencia, que guerra, el crimen organizado no fue cierto. Pues nada más la pelea entre las bandas, ¿verdad? Para desaparecer. A unos... Definitivamente. En fin, nos vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, aquí también estamos esperando y no pasa nada. Y no pasa nada, tenemos dos años esperando y no pasa nada. No, sí pasa. Se habló mucho, se habló mucho también de que ahora con el nuevo gobierno se iban a ir sobre las reservas de Banxico. Y que iba a perder su autonomía. O sea, Banxico, allá salió el próximo vicepresidente, Alfonso Ramírez, cuyos a decir que no, que son intocables. O sea, que son autónomos y son intocables. Que la autonomía, tanto de uno como de otro, son intocables. Son respetables. Sin embargo, fíjate, nos vamos enterando de que, bueno, el expresidente que dejó al país hecho garras con el error de diciembre... ¿Cuál de los dos? ¿El que salió o el que entró? Los dos. Porque los dos tuvieron cola que les pise. No, definitivamente los dos, pero... Salinas dejó la economía prendida por alfileres. Y no llegó a Sedillo y se le quitó los alfileres. Exactamente, fue lo mismo lo que pasó. Pero se hablaba de que había renunciado a su... Había renunciado a su... A su pensión. Pero nos vamos enterando que está pensionado por el Banco de México. Pues por eso renunció a la pensión presidencial. Pues sí, pero... Y con 277 mil pesos. ¿Para qué quiere aquella pensión? ¿Y cuántos más habrá? Sí, porque Carsten también tiene una pensión del Banco de México. Y son cantidades altas. Entonces, ¿cómo estará la cochinada, la porquería? De todas maneras... Hay un meme buenísimo, que me llamó mucho la atención, que se publicó. No recuerdo si fue en el diario o en el Heraldo, uno de los dos periódicos. Donde está Vicente Fox con una cara larga, así, pero todo aguitado. Porque le quitaron su pensión. Bueno, se acabaron las pensiones. Y otra noticia buena. Se acabó el fuero. Se acabó el fuero. Bueno, también eso es importante. Ya está aprobado por el Congreso. Para todos. Se acabó el fuero para todos los funcionarios. Pues dicen que... Incluyendo al presidente. Sí, incluyendo al presidente. Dicen que Andrés Manuel todavía no toma... Sin embargo, ya se están viendo sus acciones. Sus acciones, los secretarios de Estado ya se despidieron de sus escoltas. Ya el Estado Mayor Presidencial. Se acabó el Estado Mayor Presidencial. Pero ya... Ya, a nueve días de que termine. No, de que termine. Peña Nieto. Entonces, bueno, pues sigue siendo... Ya dice que... Vamos a esperar a que todo lo consiga desde cuándo está decidiendo parte del futuro del país. Sí, sí, así es. Así es. Algo más que tengas. Fíjate que el licenciado Esparza, Ramón Esparza, tiene una buena nota de allá del juicio y nos gustaría que... Ah, pues vamos a traernos lo que se venga para acá para que nos la comparta. Sí. Es importante, ¿no? Sí, claro. El de Cortina, sí. ¿Le hacemos un lucasito? Vene, vene. Está rico. ¿Cómo estamos, don Ramón? No salgo en cuadro. Ahora se para allá. No tenga miedo. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos los tres. ¿Ya estamos? Ahora sí es en blanco y negro. ¿Ya estamos ahí, hijo? No, 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 no. ¿Estamos saliendo al aire? Ok, desde siempre. Bueno, pues es que no me dieron la indicación. Bueno, pues aquí estoy de regreso. Bueno, fíjense, la nota es la siguiente. Nos contactaron a través de Red Producciones. Bueno, más bien a Red Producciones nos contactaron. Pero, a ver, una disculpa rápido. Ya no vamos a hablar de Andrés Manuel porque ya son dos contra uno. No, no, de ninguna manera. Espérame. Aquí se trata, yo estoy en la parte de mediador. Ah, bueno. Soy mediador. Entonces, vengate para acá. Vamos, adelante. Adelante porque es una buena nota. Ok, vamos a entrar en la nota. Déjenme decirles, déjenme compartirles. Y es un agrado poder comentarla a través de transmisiones, noticias al día. Pues a Red Producciones nos contactaron desde Michoacán, específicamente desde la comunidad de Nehuatzen, allá en Michoacán, por respeto y protección a la persona que nos contactó. Voy a omitir su nombre. Pero nos hizo llegar algunas imágenes y un breve video, además de que tenemos un audio, pero ese audio no lo vamos a publicar todavía. Vamos a hacer un reportaje más a fondo, donde lamentablemente en Michoacán se están dando unas prácticas. Recordemos que para las elecciones pasadas, allá en el estado de Michoacán no se pudieron llevar a cabo los sufragios. Así es. Y entonces se aplican los usos y costumbres. En el Consejo Indígena de ahí, de la comunidad, determina en una elección que ellos organizan, determinan quiénes serían sus representantes, porque no podemos hablar de políticos. Precisamente ellos omiten las elecciones electorales porque no están de acuerdo en los políticos y en la forma de gobernar. Y se apegan a sus usos y costumbres. Y se apegan a sus usos y costumbres. Entonces, nos hacen llegar este documento en donde están denunciando precisamente que hubo la detención de tres de los líderes de la comunidad del Consejo Indigenista Nacional. Detuvieron a José Antonio Arreola Jiménez, a José Luis Jiménez Mesa y a Gerardo Talavera. La primera, precisamente un comando armado aparentando ser de la Fiscalía o de, en este caso, de la Policía Estatal, los con uso de violencia, con abuso de autoridad, con armas largas, se metieron e irrumpieron en los diferentes lugares donde se encontraban estas personas. Fueron detenidos en las fechas del 11, 12 y 14 de noviembre. Y bueno, dentro de lo más relevante que tenemos, ahorita vamos a pasar a ver el video. Voy a mencionar dentro de este documento, que es bastante extenso. Por ejemplo, mencionan, y lo voy a leer literal y textualmente. Acusamos que los verdaderos delincuentes son David Otlica y todos quienes lo apoyan, ya que el Consejo Indígena Nacional cuenta con documentos oficiales que amparan el resguardo de las instalaciones municipales y los vehículos, los cuales fueron entregados por el anterior ayuntamiento. Y David Otlica los sustrajo de manera ilegal con la complicidad del gobierno del Estado. Repudiamos a Silvano Aureoles Conejo, que es el gobernador de Michoacán, y a su cómplice, David Otlica Háviles, presidente municipal y legítimo de Nehuatl, a los que los apoyan para pretender acabar con nuestro autogobierno y la libre autodeterminación del pueblo indígena reconocidos en estos términos. Este párrafo, estamos hablando de que parece ser que el gobernador también está utilizando usos y costumbres, pero en la fuerza pública. Así es. En el uso de la fuerza pública. Ahora, aquí menciona sobre unas instalaciones. Estas personas fueron acusados aparentemente de sustracción de robo al erario público. Cuando mencionan en el audio que nosotros tenemos de una llamada que nos hicieron, nos están diciendo que estuvieron, el personal de derechos humanos, estuvo un notario público dando fe de ello y que hay un documento de entrega-recepción. Que no obstante, el mencionado David Otlica, nombrado presidente municipal, que ellos desconocen, pues entonces da la orden de que estas personas sean detenidas inculpándolos en diferentes cosas, como puede ser la sustracción, como puede ser el robo. Y a otro de ellos, que en este caso es a Gerardo Talavera, aparentemente lo están acusando de violación de la esposa de uno de ellos. En la entrevista telefónica le pregunto si la presunta víctima hizo su declaración y me están mencionando que en las audiencias y las comparecencias ninguno se ha presentado a hacer declaración. Entonces, estamos ante una posible noticia donde se está realizando una de las muy viejas y enquistadas prácticas de abuso de poder, de mantener el control de las piezas del ajedrez en los diferentes estados. Sabemos que Michoacán es un estado que ha tenido problemas precisamente. Problemas fuertes. Problemas fuertes para poder establecer un orden en la toma de protesta o de los intentos de hacer elecciones, que en esta ocasión no se realizaron las elecciones y se aplican los usos y las costumbres por parte de la comunidad, donde ellos mismos votan, los habitantes votan sacando a sus representantes, que en este caso son Antonio Arreola Jiménez, José Luis Jiménez. Y vamos a ver un fragmento del video, porque están protestando a las afueras del Centro de Rehabilitación Social. Vamos a ver. El pueblo está contigo, José Luis amigo, el pueblo está contigo, Gerardo amigo, el pueblo está contigo, Gerardo amigo, el pueblo está contigo. ¡Pedro! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Pedro! ¡Amigo, el pueblo está contigo! ¡Silvano, comarte, el pueblo está que arde! Pues aquí está, en el municipio de Nehuatzen, Michoacán, ahí está la gente protestando a las afueras del Centro de Rehabilitación Social, mejor conocido como Cerezo, donde tienen retenidos a Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Neza. Además de Gerardo Talavera, con diferentes acusaciones, aparentemente delictivas, ellos mencionan tener la documentación necesaria que acredita su inocencia y están acusando directamente al gobernador del estado, Silvano Aureoles, y al aparente presidente municipal, David Otlica. Vamos a continuar haciendo una investigación. Gracias, gracias por confiar en Red Producciones. Y bueno, pues aquí lo estamos dando a conocer a través de Transmisiones Noticias al Día. Gracias, don Héctor, por mi permitirse. Al contrario, porque sí es importante mencionar que el gobernador del estado ha tenido muchos problemas. Últimamente nos mencionaron unas familias que vinieron de allá que les preguntan si traían dinero suficiente para ser turistas. Dijeron que no y no los dejaron. No los dejaron que estuvieran. Y son varias arbitrariedades por parte de... Bueno, recordemos que Silviano Aureoles se ha caracterizado por ser un gobernador intolerante y por ser también muy drástico en cuanto a la toma de sus medidas. Y la falta de respeto que existe hacia los derechos de los indígenas queda en evidencia en Michoacán. Pero la verdad es que ahí queda en evidencia porque han tratado los indígenas de mantener el respeto por sus usos y costumbres. Pero aquí en el estado de Chihuahua esto es un pan de todos los días. Aquí los gobernadores, gobernadorcillos que le llaman. Indígenas, así es. Porque son gobernadores, no son gobernadorcillos. Así es. Los gobernadores indígenas tienen influencia muy directa sobre el grupo que gobierna, el grupo que representan. Que representan, pero legalmente no tienen autoridad para nada. Aquí los usos y sus costumbres se los pasan. No, se los pasan por el arco del triunfo. Los apoyos llegan a las comunidades indígenas y son las presidencias municipales y son los párrocos y son los diputados y son los funcionarios los que se encargan de administrar todo ese recurso y de que llegue a donde se supone que debe llegar, que la mayoría de las veces no llega. Pero no se les reconoce a los gobernadores más que para que hagan sus reuniones, tomen opiniones de sus gobernados. Pero nada más, no tienen más poder. La ley indígena sigue siendo letra muerta. Oye, aquellos, aquellas, lo que se hacía, que tú estuviste muy presente, Víctor, que se formaban grupos para hacer alguna acción que les reedituara, se llamaban, ya no existe tampoco. No, los grupos de proyectos productivos. Proyectos productivos, exactamente, ya no existen tampoco. No, hay dos que tres proyectos productivos que son, les llega un recurso por ahí, lo aplican y jamás le dan seguimiento, se acaba. Hay comunidades indígenas en la sierra en donde, tú ves las armazones de los proyectos en donde iban a ser... Ahí están abandonados. Exactamente. Totalmente abandonados. Mucho dinero, ¿eh? Sí, ¿sabes lo que cuesta? Lo que cuesta un módulo hidropónico, lo que cuesta un módulo hidropónico, estamos hablando de cerca de 100 mil pesos, no sé, poquito más, poquito menos, para producir hortalizas. Y bueno, esta es la nota, vamos a... Ese era un buen proyecto, pero que, sin embargo, abandonados. Abandonados. Lamentablemente. Vamos a seguirle todavía la nota con el caso de Nehuatzen, el que es de la comunidad Purépecha, y lo vamos a mantener ahí informado. Bueno, hay que decirle a Silvano Arroyo, es que ahí viene Andrés Manuel. Pues fue a la mejor. Y que hay dos más seguidores. Sí, sí, que se cuide, porque ahí viene Andrés Manuel. Ya lo dijo don Víctor Medina, así que esto ya se la va a poner. Doña Dinora, un saludote. Alex Vega también, un saludo. El Alex todavía anda por ahí, el Alex. El Alex nos está mandando saludos. Oiga, no es que los presione, pero es que ya llegó el rumple. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, y los esperamos aquí el próximo miércoles. Ojalá yo también traiga a quien me apoye, porque así estás contra uno. No es queja, ¿eh? No es queja. Es nada más un aviso. Characias, nos vemos el próximo miércoles. No es queja mucho. No es queja mucho.